Ah bueno, Jamaica Beto, por el amor de Dios, o sea con todo respeto lo digo, con todo respeto. Si, 78.000 toques y no sé cuánto, la jugada que hace Lautaro es maravillosa y como llega Álvarez a definir también. Es el juego que trata de manejar constantemente, pero pongamos en proporción, porque recién venimos de pegarle o vienen matando a México. Y ahora juega contra Jamaica, y ganaba 1 a 0, y recién sobre el final, con un gol de tiro libre de Messi y un disparo de afuera del área, termina ganando 3 a 0. Bajemos las revoluciones, yo lo que digo nada más es, veamos a quién está enfrente. Juegue o no juegue Messi, esta selección juega de la misma manera. Claro, entra el chico, se mete en un grupo que corren como locos todos, meten y juegan bien, y él es un chico desequilibrante, donde tenga el espacio va a poder llegar a concretar. Pero sí, juega bien, otra vez, guardemos las proporciones, es Jamaica. Vos sabés, Beto, y te debes acordar, lo voy a arrepentir siempre, no me canso. Argentina venía arrasando con bielsa las eliminatorias para el 2002, arrasando un fútbol espectacular. Llegó al Mundial, primera ronda, para afuera, cachetazo y afuera. Entonces, piano, piano. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para escuchar a Rodolfo Landeros, que no ha opinado acerca de Argentina. Pero tenemos antes esto. Me limpio, me limpio, me limpio, me limpio. A ver, ayúdame, Ceci, porque no veo nada. Cuatro años más. Me desorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como técnico de Argentina hasta el Mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay escaloneta para rato, vaya que sí, 35 partidos sin perder. Te escuchamos de regreso, Rodolfo. Vamos a la pausa. Regresamos.